Usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público, bien callada, durante seis meses hasta que la pillaron. Lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta, por familias numerosas, que por cierto, para una cosa que hace bien Sánchez, no sé por qué lo va a corregir, ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señorías, aquí lo hipócrita, es que usted vive, como hemos conocido, a todo atrapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted, lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted y que si comete un error, lo confiese y ya está. Lo que no hay derecho es ser a tener tanta demagogia y a querer ser superior a todos los demás. Mire, señorías, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11-M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en las fiscalías de corrupción. Más disculpas a esta Cámara y a la señora.